Durante todo el año, como bienes artesanas en la Ivense Gisbel, comenzaremos la jornada antes de salir el sol. La chufa llega a nuestras instalaciones desde la misma huerta Valencia. La conocida agua limón, granizado, fruto del zumo de limones de variedad específica con algo de azúcar, pero que ahora no es amarillo, lo elaboramos sin colorantes. La leche hervida con canela y corteza de limón son los protagonistas de la leche preparada. Y llega el turno al helado, protagonista de la Ivense Gisbel. El sorbete es un helado creado con fruta, agua y azúcar. Su frescor acompaña en los días más cálidos del verano y además es un estupendo postre después de una copiosa comida. Asistimos a la creación de otro helado, el helado de fresa, elaborado gracias a sabroses fresones recién traídos de agricultores cercanos.